En la Casa de Transición el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dio una conferencia donde reveló que las iniciativas de reforma que van a permitir llevar a cabo las actividades del nuevo gobierno democrático. Les voy a conocer que este trabajo lo está realizado Julio Scherer y Barraque será el responsable coordinador de la Consejería Jurídica del próximo gobierno de la República. Se está trabajando en dos grupos de iniciativas de reformas. Te recomendamos quienes fueron invitados a la entrega de constancia de mayoría de AMLO. Un grupo tiene que ver con la austeridad, el combate a la corrupción y a la impunidad. Este tiene el propósito de que haya austeridad republicana y no se permita en el gobierno la corrupción y se elimine por completo la impunidad. Será entre los delitos graves, la corrupción, el fraude electoral, en cualquiera de sus manifestaciones, y el robo de hidrocarburos. Ninguno de ellos sin derecho a fianza. Se va a reformar el artículo 108 constitucional para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por el delito de corrupción, además de abolir el fuero constitucional para servidores públicos. Asimismo, se modificará la ley reglamentaria del artículo 127 para que ningún funcionario público pueda ganar más que el presidente de la República. Lee también, qué sucederá en México mientras AMLO toma la presidencia. Por otro lado, el artículo 3 también cambiará y se cancelará la llamada reforma educativa. De igual manera, habrá aumento a la pensión a los adultos mayores y personas con discapacidad, y esto se elevará a rango de ley. En relación a la reunión con los magistrados aseguró que ésta se llevó a cabo en total respeto y cordialidad, lo que facilitará más adelante la transición de gobierno. ¡Gracias!